Música Pues muchas gracias, la verdad es que es un placer poder compartir estas sesiones de trabajo y de reflexión de estos días y gracias por la oportunidad de poder compartir la experiencia de la Fundación Metrópoli en el desarrollo de proyectos en distintos lugares en el mundo. Gran parte de la filosofía y de las ideas que yo voy a comentar están recogidas en este libro que invitamos con Juan Luis de las Rivas sobre las superciudades o la inteligencia del territorio. Bueno, quizá antes de comenzar mi presentación, el tema de superciudad, ¿no? Superciudad no se refiere a que la ciudad sea muy grande, sino superciudad se inspira en gran medida en el concepto de superinteligencia. Es decir, la superinteligencia es considerada cuando la inteligencia humana, ayudada a la inteligencia artificial, llegan a una dimensión nueva. Hoy día hay un alto protagonismo de los movimientos Smart Cities, que utilizan fundamentalmente la inteligencia artificial, pero la superciudad, digo, la superinteligencia, tiene un papel crítico a la inteligencia humana, que hace referencia en nuestro caso al liderazgo, a tener visión, al diseño, a la sensibilidad. Muchas cuestiones que la inteligencia artificial, si bien puede contribuir a la eficacia de las ciudades a través de la tecnología, sin embargo, este concepto de superciudad, más allá del Smart, yo creo que da una dimensión nueva a la integración entre el mundo físico y el mundo virtual y a la integración entre la capacidad de liderazgo, de visión, de sensibilidad, de compromiso, de ética, de diseño, de paisaje, junto con la gran contribución que también pueden hacerse desde los movimientos Smart a través del papel de la tecnología en la búsqueda de una mayor eficacia del funcionamiento de las ciudades. Os voy a comentar, la Fundación Metrópolis la creamos hace 20 años en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, después de ver tres imágenes que os voy a mostrar. Estas son las ciudades que tenían más de un millón de habitantes en 1950. Este es en el año 2000 y este es en el año 2025. Es decir, desde el año 2000 al año 2025 ha sido una transformación, va a ser una transformación espectacular. Nunca antes en la historia de la humanidad las ciudades se están transformando con este ritmo. Es realmente impresionante. Esta es la Fundación Metrópolis, la sede de la Fundación Metrópolis en Madrid y arrancamos con un proyecto que se llamaba el Proyecto Cities, identificando 20 ciudades de tamaño medio a nivel global, es decir, entre 2 y 6 millones de habitantes, salvo el caso de las ciudades chinas, y hicimos una investigación para ver cuáles eran las claves del éxito de las ciudades. Y eso lo hicimos en colaboración con 20 universidades que aplicaron la misma metodología para poder llegar a una serie de conclusiones. Esta es la sede de la Fundación Metrópolis en Madrid, se llama la EcoVox, y que es un experimento de arquitectura bioclimática. Tiene ya 15 años este edificio y ahorra un 71% de la energía de un edificio convencional. Utiliza energía geotérmica, energía fotovoltaica, energía solar, y tiene unas 21 patentes integradas en ese edificio. ¿Y por qué la EcoVox es la sede de la Fundación Metrópolis? Porque dentro del reto o de la ilusión que teníamos de contribuir ciudad a ciudad hacia un desarrollo más sostenible, poder expresar en la propia sede de la Fundación Metrópolis este concepto a través de la arquitectura nos parecía un tema realmente importante. Ahí veis el atrio bioclimático o los techos fríos, no tienen aire acondicionado, sino que a través de paneles solares y máquinas de absorción se genera agua fría que se distribuyen de manera capilar por los diferentes forjados para generar estos techos fríos que equilibran el conjunto de los aspectos climáticos del edificio. También la integración entre arte y arquitectura. Este es el atrio bioclimático de la propia Fundación y la integración entre arte y diseño de ciudades. Esto, por ejemplo, es una escultura de Esther Pizarro sobre la M30 de Madrid. La altura de las diferentes vías hace referencia a las intensidades de tráfico y aparecen ahí las diferentes tramas. Y la artista Esther Pizarro se inspiró en este estudio de Space Syntax de Madrid. Ahí veis la M30, la parte central, y las zonas en rojo son las que tienen mayor centralidad. Aquí veis la zona del barrio Salamanca. Y las zonas en azul son las más periféricas dentro de este estudio de Space Syntax. Hace 20 años, cuando hicimos la presentación de la Fundación Metrópoli en Madrid, cuando se trasladó desde la Universidad de Pensilvania a Madrid, hicimos una investigación con la misma metodología CITIS para dar algunas sugerencias para el futuro de Madrid. Y era repensar la M30. Esta es la M30, esos son los diferentes distritos. La intensidad cromática, o sea, cuanto más oscuros son los distritos, menor es la renta per cápita. De manera que se ve la M30 como una gran fractura social. Es una vía importante, pero dentro de la M30 están casi todos los componentes de excelencia de Madrid. Llegaron la mayor intensidad de transporte público, que están aquí las líneas en amarillo, las principales estaciones de alta velocidad ferroviaria. Y dentro de la M30 está casi todo el patrimonio histórico-artístico, los museos, casi todos los componentes de excelencia de la ciudad. Sin embargo, la M30 es una autopista, es una autopista que corta realmente la ciudad. Entonces, lo que propusimos hace 20 años, ¿por qué no que esta M30, que es una barrera, sea un boulevard? Un boulevard como la castellana, que por supuesto pueden pasar vehículos privados, pero también transporte público, peatones, etc. Este concepto de eco-boulevares lo hemos venido desarrollando en los últimos cinco años y tiene un enorme potencial para evitar la urbanización difusa en las ciudades en muy distintos países. Antiguas carreteras que entran dentro de entornos metropolitanos y que ya pueden tener una función mucho más urbana, pueden acoger sistemas de transporte colectivo, pueden tener usos mixtos, pueden acoger mayores edificabilidades. Los eco-boulevares acaban siendo un elemento interesantísimo de transformación de muchas áreas metropolitanas, como luego veremos. Entonces, nuestra sugerencia era que dentro de la M40, que ahí la veis en rojo, apareciera un sistema de co-boulevares que pudiera inspirar la transformación del centro de Madrid. En gran medida, pues el proyecto Río ya va en esa dirección, algunas zonas ya tienen un diseño mucho más urbano, pero existe la posibilidad en este arroyo, por ejemplo, pues la autopista se construyó en el fondo del arroyo y entonces no fue un planteamiento realmente ecológico en su momento, pero podría inspirar un proyecto ambicioso de crear bulevares a esa nueva escala. Si veis la trama urbana de Madrid, esta es la castellana, esta es la trama de la M30. ¿Quién es las tramas urbanas? Claro, las ciudades no se construyen con carreteras y con zonificaciones, se construyen, como decía Esther hace un momento, a través de un sistema complejo de decisiones que permiten realmente crear una ciudad vivible, atractiva, etc. Evidentemente, la trama urbana de la Castellana, si vemos a la misma escala, fijaron las oportunidades de hacer ciudad que hay dentro de esas barreras. Es decir, hay unas oportunidades realmente de transformación espectaculares. Es más, siendo Madrid el centro de un sistema radial de carreteras que conecta con toda la península y uno de los nodos más potentes a nivel económico del sur de Europa, evidentemente se podría inspirar esas vías que conectan con Euskadi, que conectan con Cataluña, con el Mediterráneo, con Andalucía, podrían ser las puertas de Madrid, la conexión de Madrid con la península y de alguna forma tener ahí un protagonismo importante. Y también podría ser un corredor muy importante de nuevos sistemas de transporte público y repensar la movilidad dentro de la M30. Quizá, como se ha planteado en Barcelona algunas veces, de la supermanzana, sería perfectamente aplicable en las áreas centrales o que incluso el transporte público pudiera ser gratis y que a través de un sistema de peaje, como tiene en Singapur, de congestion charge, poder financiar con un acceso más limitado del vehículo privado al centro, poder financiar un sistema muy avanzado de transporte público sostenible. Pero es curioso, cuando uno piensa en esta escala de ciudad, uno puede pensar, eso es demasiado grande quizá para Madrid, es un proyecto demasiado ambicioso. Bueno, depende, porque si Madrid son 3 millones y medio de habitantes, quizá pueda ser ambicioso, pero si Madrid son 7 millones de habitantes, es diferente, como vamos a ver ahora. Esto es como los artistas interpretaban esta investigación de la M30 e incluso los colores simbolizan el nivel de accesibilidad relacional. O sea, el hecho de que los artistas ayuden a los ingenieros y a los arquitectos a pensar la ciudad, nos ayudan a pensar distinto, a romper moldes y yo creo que es interesante. Lo que os decía del tamaño de la ciudad, fijaros, Madrid, en una isocrona de 15 minutos desde el centro de la ciudad, tenemos 3,4 millones de habitantes, que corresponde aproximadamente con lo que es la población del término municipal. Pero en 30 minutos ya tenemos 6 millones de habitantes y son isocronas calculadas o bien a través del vehículo privado o bien a través de la utilización del transporte público, no a alta velocidad, solamente transporte público regional y local. En 45 minutos tenemos 6,7 millones, en una hora tenemos 7 millones, claro, ya estamos en Toledo, Tarancón, incluso en una hora, si lo veis, la M30 en realidad es muy pequeña y podría ser un gran proyecto de renovación urbana en el corazón de la ciudad. Madrid se ha caracterizado por tener planes generales pero nunca ha tenido como otras ciudades que nos han sorprendido siempre como Berlín, Barcelona, Singapur, etc. No ha tenido un proyecto de ciudad de estos realmente ilusionante que pueda compartir con América Latina, que pueda compartir con los nuevos desarrollos que se hacen en África o en Asia. Quizá le ha faltado transmitir una ilusión del potencial que tiene esa ciudad y poder tener algún proyecto ambicioso pues puede ser realmente interesante. sobre todo porque podría llegar a ser un gran centro creativo en el sur de Europa, un lugar conectado con América del Norte, con América del Sur, con África, incluso con Asia en el futuro podría ser un centro realmente relevante. Entonces, dentro de la filosofía de la Fundación Metrópolis lo que intentamos es tratar de contribuir pero ciudad a ciudad, o sea, trabajando con las diferentes ciudades en buscar un futuro sostenible. Hay una primera conclusión de las investigaciones recientes que hemos hecho sobre distintas ciudades que me gustaría compartir y es lo siguiente. Si veis, casi todo el mundo se produce en la medida que se concentra la población en ciudades también se corresponde con una mayor renta per cápita. Es decir, los procesos de desarrollo económico van asociados a los procesos de humanización. Hay ciudades, por ejemplo, países como Chile que tienen un nivel de urbanización altísimo, se concentra mucho la población en ciudades y tiene una determinada renta per cápita. O Singapur, que es 100% urbano porque tiene una renta per cápita muy grande. España, veis como India, China, en definitiva hay un nivel de correlación matemática entre nivel de concentración de la población en ciudades o grado de urbanización y la renta per cápita. Esto es un dato importante. Y otra cuestión que sí que me gustaría destacar es la importancia creciente de las ciudades medias. Las ciudades medias, en menos de 20 años, van a pasar de representar el 11% del Producto Bruto Mundial de la economía a representar el 37% del Producto Bruto Mundial de la economía. Es decir, las ciudades medias, en un espectro amplio, entre 150.000 y 5 millones de habitantes, o sea, aquí no estarían ni las megaciudades ni tampoco las ciudades que no tienen masa crítica suficiente. Las ciudades medias están adquiriendo un protagonismo creciente. Así como hace una o dos décadas las megaciudades estaban creciendo mucho, hoy día las ciudades medias, especialmente en entornos metropolitanos complejos, adquieren un protagonismo creciente. Lo que les sucede a las ciudades medias es que no tienen masa crítica para ser relevantes y para operar adecuadamente en un contexto internacional. Y las ciudades medias necesitan, por tanto, estar conectadas y crear sistemas urbanos, sistemas de ciudades. Necesitan crear lo que nosotros llamamos diamantes territoriales. Aquí veis, por ejemplo, en Estados Unidos, el Arco del Noreste, o por ejemplo, el Triángulo de Texas, o Cascadia, que es Seattle, Vancouver, son los nuevos nodos de la economía global. Estas aglomeraciones, estos diamantes territoriales, estas estructuras policéntricas permiten realmente un nivel de relación totalmente distinto. Miremos aquí en el Noreste de Estados Unidos, esto sería Nueva York, esto es Boston, esto es Washington y esto es Philadelphia. Claro, en Boston hay 75 universidades, en Philadelphia hay 80 universidades. Eso es posible porque gran parte del talento se concentra en Nueva York. o la complementariedad entre el sistema, la capitalidad política y la capitalidad económica. Estos sistemas de transporte, sistemas logísticos, ecosistemas de innovación, etcétera, son ya una realidad. Estas ciudades no solamente compiten en algunas cosas, están cooperando y juntos son nodos relevantes a nivel global. Estos diamantes a veces son mucho más grandes que la economía de determinados países. Por ejemplo, el entorno de Tokio es más grande que la economía española. Es decir, estos conjuntos que ya no son ciudades aisladas, sino que son superciudades o diamantes territoriales, están sucediendo en muy distintos lugares en el mundo. Lo que sucede es que estos diamantes, cuya delimitación debería ser funcional y ecológica, no administrativa, no tienen gobierno. Mirad, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, aquí veis Buenos Aires, Montevideo, Rosario, incluso Punta del Este, que es una zona de destino turístico tradicional de Buenos Aires y un poco más alejado, Mar del Plata. Ahí viven casi 19 millones de personas. Si miramos las isocronas simultáneamente de acceso desde las principales ciudades, pues veis cómo se está conformando un territorio que nosotros llamamos el diamante del río de la Plata y que tiene esa coherencia ecológica a nivel logístico y que es binacional. Estos son los nodos de la economía global al margen de que haya divisiones administrativas en cuanto a la toma de decisiones. Y aquellos territorios que tienen la capacidad de pensar esta escala y de organizarse a esta escala van a tener éxito y aquellos que piensan simplemente en los entornos municipales de escala menor, pues va a ser muy difícil que realmente puedan ser relevantes en un contexto globalizado, complejo, competitivo, donde hay un campo de oportunidades impresionantes. Veis ahí unas áreas que tienen un nivel de cohesión o de coherencia interna y de homogeneidad interna determinado y que puede ayudar a establecer los sistemas de planificación territorial. Otro ejemplo naciente ahora y además como hay elecciones en Chile pues está sobre el debate es qué pasa con la ciudad de Santiago. Ahí veis Santiago de Chile y sus isocronas y sus tamaños demográficos. Fijaros, en 45 minutos de viaje tenemos ya casi 6 millones de habitantes en el caso de Santiago. Sin embargo, la economía chilena gran parte de las exportaciones son hacia Asia y necesitan los puertos para poderse conectar. Entonces, un país como Chile cuya principal concentración urbana es el área metropolitana de Santiago sin embargo está aislada de los propios puertos sin embargo si Valparaíso y San Antonio se integran es decir, se planifica su futuro de manera mucho más integrada es posible conectar sistemas y ecosistemas como es la zona de Santiago con la zona de la costa que es Valparaíso o incluso los territorios rurales intermedios como Casablanca y estos territorios del vino que están entre Santiago y la zona de la costa. En definitiva, si consideramos también el eje de Rancagua aquí serían más de la mitad de la población de Chile en tan solo el 4% de la superficie del país y este es el diamante central de Chile es uno de los territorios que puede realmente con estructura policéntrica ser un referente. Precisamente esta visión de diamantes está ahora inspirando para que inversión china a través de una inversión privada se haga un tren que conecte a modo de Y Valparaíso San Antonio y Santiago tren para pasajeros y para mercancías y poder ser la columna vertebral logística para la articulación de este territorio. Va a ser posible vivir trabajar divertirse y aprender las funciones urbanas dentro de un entorno que cada vez tiene una escala mayor. Este es el concepto de los diamantes territoriales en los que venimos trabajando desde hace un tiempo en la Fundación Metrófono. También hicimos algunas investigaciones con la ayuda de algunas universidades sobre el concepto de la diagonal europea. Fijaros, desde Lisboa unas isocronas cuando estuviera construido en el futuro el tren de alta velocidad nos darían que en cuatro horas en este caso tendríamos 16 millones de personas en el caso de Madrid 32 millones en el caso de Barcelona 29 millones en el caso de Marsella 53 porque llega hasta París y en el caso de Milán que tiene una gran centralidad europea casi 80 millones de personas viviendo en una isocrona de cuatro millones. En definitiva dentro de lo que es este territorio hay zonas de especial intensidad urbana que son estos diamantes territoriales el diamante portugués el diamante mediterráneo el diamante de la costa azul y el diamante altino. Fijaros por ejemplo entre Madrid Barcelona y Valencia hoy día entre Valencia y Madrid que son 350 kilómetros se llega en una hora y 20 minutos. Gran parte de las familias de Madrid tienen segunda vivienda en la playa. Los puertos de Barcelona y de Madrid nutren las plataformas logísticas de Madrid los puertos de Valencia y Barcelona que son algunas de las plataformas logísticas más activas del sur de Europa. Es decir esta complementariedad o incluso el papel logístico de Zaragoza en el eje Barcelona Madrid esta complementariedad es absolutamente fundamental de cara al futuro y a las diferentes escalas y estos sistemas urbanos pueden inspirar infraestructuras pueden inspirar puertos trenes ferrocarriles sistemas urbanos sistemas rurales por ejemplo cuando si recordáis aquella frase Teruel existe ¿no? Bueno ¿cómo que si existe? Es que está en el corazón del diamante mediterráneo que es uno de los territorios con mayor potencial de competitividad y de potencia económica del sur de Europa es decir el territorio está cambiando las ciudades ya no son los términos municipales tradicionales los planes generales tradicionales ni tan siquiera las áreas metropolitanas las ciudades del futuro son estructuras policéntricas más complejas han mejorado los sistemas de transporte convencional han mejorado la conectividad digital cada vez más la diplomacia urbana y las conexiones de cooperación mejoran y por eso es necesario afrontar una nueva escala de reflexión sobre el territorio a otras a otras estadas estas son algunas referencias sobre nuestro trabajo en Bilbao en los últimos 20 años esto es Bilbao en el año 83 cuando unas inundaciones si recordáis en agosto destruyeron prácticamente el centro histórico y esto es Bilbao hoy Bilbao gastó 10 veces más en limpiar la ría en la política hidráulica que en la construcción del museo y realmente la transformación física de Bilbao pues ha sido un referente en Europa pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora en Bilbao? ¿cuáles serían los proyectos de futuro? aquí veis el corazón de Bilbao este es el área metropolitana algo más de un millón de habitantes con la creación del puerto exterior gran parte de las actividades portuarias de la ría pudieron salir y fue posible la renovación urbana a través de arriba 2000 de gran parte de los espacios centrales de Bilbao pero si veis aquí este es el aeropuerto de se ve de manera muy tira este es el aeropuerto y este es un parque tecnológico que se llama Zamudio que tuvo mucho éxito y la verdad funciona bien como parque tecnológico tradicional de estos ya casi 30 o 40 años sin embargo los parques tecnológicos del futuro no van a estar en las periferias van a estar en los centros porque la materia prima básica de la economía del conocimiento es la gente y la gente prefiere vivir en lugares con identidad por eso los parques tecnológicos que abren a las 9 de la mañana y cierran a las 6 de la tarde los fines de semana están cerrados a veces la innovación y la creatividad surge tomando un café a las 11 de la noche con un amigo y discutiendo un proyecto empresarial y eso sucede mejor en las áreas centrales de la ciudad por eso los llamados distritos digitales lugares de innovación en el corazón de las ciudades es una referencia interesante y es lo que estamos intentando impulsar en el corazón de Bilbao en este caso en la zona de Lensanche a través de nuevas ideas para introducir tecnología digital e introducir nuevos clúster productivos en espacios digamos urbanos tradicionales este sería el corazón de Bilbao la tecnología digital es perfectamente compatible con el patrimonio histórico artístico y con las tramas urbanas tradicionales en el caso de Bilbao pretendemos impulsar tres clústeres productivos relevantes turismo calidad de vida y salud ecotecnología y soluciones urbanas hay toda una serie de fortalezas y de elementos que ya están en marcha y luego arte y tecnología que sería diseño es decir hay un gran consumo de arte con el Guggenheim el museo de arte moderno el museo marítimo etcétera pero no hay tanto en Bilbao me refiero no hay tanta producción de arte entonces el impulso del arte con la fortaleza de la tecnología de Vizcaya que es muy avanzado a nivel de Europa en materia de tecnología esta combinación que sería el diseño el diseño es un elemento fundamental en la dinamización de la economía y en la dinamización de las actividades más creativas vinculadas también a la sociedad del continente entonces cambiar esa estructura con estos digamos elementos urbanos heredados pues es un reto sin precedentes fijaros por ejemplo esta autopista la A8 que se construyó en su momento en los años 60 pues para pero hoy día ya las ciudades no necesitan autopistas urbanas en este caso va a haber una circunvalación que ahora por temas presupuestarios se va a dilatar un poquitín pero una vez que esa circunvalación esté hecha sería posible pensar en un segundo nivel peatonal para la A8 es el proyecto A8 Geroa o Sky Garden el jardín elevado incluso con elementos verticales que densifiquen y que generen unos espacios urbanos donde se reciclen estas infraestructuras tradicionales este es uno de los barrios residenciales más pobres de Bilbao que podría transformarse pues en un área tecnológica avanzada incluso con arquitecturas como estos cubos de innovación interesantes y la posibilidad también de integrar el arte en el reciclaje de las infraestructuras esto sería una visión del Sky Garden y estos cubos de innovación serían arquitecturas efímeras que mientras son útiles para dinamizar ciertas funciones urbanas pues pudieran estar podrían ser desde una guardería para que las familias puedan trabajar los dos en el exterior o si hay problemas de seguridad puede ser transitoriamente pues una comisaría de policía o puede ser un centro de arte o puede ser una incubadora de actividades etcétera y también el reciclaje del territorio repensar las posibilidades es un tema importante un ejercicio es esta propuesta que hicimos del proyecto BAT o sea Bilbao Art District que inspirado en otros muchos proyectos que muchas ciudades en el mundo están haciendo sobre distintos de diseño y distintos de la creatividad pues permitiría ver qué zona de Bilbao podría realmente impulsar el tema del arte el diseño la creatividad y nos dimos cuenta de que entre la Gran Vía esta es la Gran Vía de Bilbao y esto es el proyecto de la Ría que es digamos donde más aquí está el Guggenheim esto es Torro Zaurre y estos son los diferentes puentes que se han ido construyendo pues entre la Gran Vía y el Río hay una zona muy especial que es la que veis ahí en la imagen que además está muy bien conectada en rojo tenéis el metro y en verde está el tranvía es decir el metro que es uno de los metros mejor diseñados del mundo diseñado por Norman Foster a nivel de estaciones y luego una muy buena integración urbana del tranvía en materia de diseño urbano que permite que el área central esté conectada con el área metropolitana a través de estos sistemas de transporte o sea que es un lugar que os señalaba muy especial en materia de conectividad la conectividad es una variable fundamental para el desarrollo eficiente de las actividades económicas pero nos dimos cuenta que en ese territorio hay digamos muchos activos que ya existen y que había que envolverlos en una marca nueva ahí veis espacios públicos que se han venido creando en los últimos años y que tienen un nivel de calidad sorprendente pero aparte de esos espacios públicos también nos dimos cuenta que había mucha arquitectura singular cuando Bilbao empezó a contratar a los mejores arquitectos del mundo para diseñar Bilbao el colegio de arquitectos de Vizcaya puso el dito en el cielo diciendo teniendo nosotros tan buenos arquitectos aquí ¿por qué tenemos que contratar equipos exteriores? hoy día hay muy buenos arquitectos en Bilbao que están colaborando en el mundo con estos arquitectos que trabajaron en Bilbao pero nos dimos cuenta de que había una colección de arquitecturas que no hay ningún lugar en el mundo con tanta concentración de arquitecturas diseñadas por premios Pritzker como en este espacio al que he hecho referencia pero es que además estos puntos que veis ahí son esculturas fantásticas hechas por algunos de los mejores escultores del mundo de manera que en el mismo espacio teníamos la arquitectura el espacio público la escultura ¿por qué no en torno a esas fortalezas crear el distrito del arte un distrito muy singular? se unieron los galeristas hay bastantes galerías en la zona y desde el sector privado pues también hubo un movimiento de unirse a este esfuerzo de reinventar una zona de Bilbao que era precisamente esta parte del ensanche para como distrito del diseño y distrito de creatividad y poco a poco esa transformación pues está creando un lugar atractivo para vivir para trabajar pero un distrito del diseño en el cual si tienes un bar de tapas un bar de tapas de diseño o si hay un hotel es un hotel de diseño o si alguien corta el pelo pues tiene de manera que la propia ciudad pueda dar un sello de calidad para su participación en el distrito del diseño igual que hizo el SINQ en su momento o han intentado plantear otras muchas ciudades en el mundo en definitiva este esfuerzo de la transformación digital y de la transformación hacia la economía del conocimiento de Bilbao es la fase siguiente a lo que fue la transformación física de Bilbao que fue un proyecto con bastante éxito y que hoy día pues puede dar lugar a fases siguientes de desarrollo en Bilbao tuvimos mucho éxito en la transformación del área central pero no tanto en la transformación de la periferia en la transformación de los barrios por eso el último proyecto que impulsó el anterior alcalde Iñaki Azcuna fue el de crear los corazones de barrio corazones de barrio que es un proyecto que trata de buscar como decía el alcalde una ciudad completa entonces se identificaron con esta marca B B no es solamente de Bilbao sino es también de Biotcha Biotcha es en vasco corazón entonces se identificaron trece lugares trece corazones y en cada uno de ellos ya de manera muy pormenorizada trabajando con los vecinos tratando de buscar qué programas qué espacios públicos se podrían de alguna manera implantar por ejemplo en uno de los barrios más pobres barrio de Zorroza pues la posibilidad de hacer una playa que la playa lo que simboliza es que la ría ya no está contaminada que la ría está recuperada y que por tanto es posible que los bordes deteriorados a veces de antiguas industrias se puedan reconvertir pero trabajando barrio a barrio y buscando una conexión entre ellos los colores hacen referencia a los clúster productivos y a los perfiles diferenciales uno de los barrios se va a centrar más en temas de diseño otros en temas de gastronomía otros en temas ambientales pero la idea es la conexión de los barrios conexiones peatonales conexiones con transporte público conexión digital conexión paisajística conexión a través de luz y poder crear poco a poco una ciudad más completa también a nivel de área metropolitana esta es digamos la conexión entre el centro de Bilbao y la parte exterior de la ría lo que hemos llamado Bilbao Next que sería la alianza Bilbao-Vizcaya para tener una ciudad media a nivel global sería un millón y medio de habitantes esta gran alianza en una isocrona de 45 minutos Bilbao Next o Bilbao-Vizcaya Next como marca de Benex sería una ciudad que en parte hay territorios de Cantabria en parte hay territorios de Álava pero sin embargo es una ciudad funcional con sistemas de transporte lineal en estos valles y es un concepto de la superciudad de Vizcaya o de la superciudad Bilbao-Vizcaya para ser referente a nivel internacional y también por supuesto Euskaliría es la ciudad región policéntrica este proyecto lo aprobó el Parlamento Vasco hace casi 20 años inspiró luego otra generación de directrices de ordenación territorial en España fue premio en el orden urbanismo y la idea fuerza era conectar Bilbao-San Sebastián-Vitoria buscar perfiles urbanos complementarios y conectar las ciudades en aquel caso propusimos un tren de alta velocidad que ya está prácticamente terminado y se inaugurará en breve que reduce mucho los tiempos entre las tres ciudades y permite crear un diamante territorial una estructura territorial policéntrica Bilbao-San Sebastián-Vitoria y por supuesto con las ciudades del entorno sobre todo con Santander con Logroño con Pamplona y con Bayona creando unas escalas territoriales radicalmente nuevas que con los trenes de alta velocidad va a ser posible extender estos espacios y crear realidades nuevas fijaros por ejemplo la alianza que el País Vasco está haciendo con Burdeos está en esta dirección o incluso Zaragoza el área central de Asturias o Valladolid que realmente podrían configurar darle a Bilbao un nivel de centralidad regional que de otra forma a otra escala y con otro tipo de infraestructuras hubiera sido radicalmente imposible esto no está pasando solamente en América Latina o en Europa en algunos de los territorios más dinámicos del mundo también sucede este es el caso de la Malacca Straits Diagonal que es un proyecto que se inspira en gran medida en esta gran iniciativa china One Bell One Road que se podría simbolizar la verdad es que ha habido muchísimos trazados en amarillo hemos dibujado aquí el road o sea la parte digamos de conexión por tierra de China con Europa para la recuperación de la antigua ruta de la seda pero también a través de las conexiones marítimas One Bell One Road significaría esta gran digamos opción que ha planteado el gobierno chino para invertir fuera de China en infraestructuras en países que van a facilitar la conexión del comercio de China con el mundo están invirtiendo ya en ciertas zonas lo están haciendo con mucha agresividad muchos de los proyectos se están parando por temas de impacto ambiental o por temas de contacto con las comunidades locales la semana pasada se aprobó un tramo justamente aquí de conexión de Bangkok con Kumin es decir están en marcha están tratando de desarrollar una alianza realmente potente entonces dentro de la diagonal Malacca el único lugar de One Bell One Road donde el Bell y el Road van en paralelo es aquí es en el estrecho de Malacca que es el estrecho más de mayor intensidad de flujo marítimo del mundo ahí veis aquí está Singapur y estos barcos conectan desde la zona del mundo árabe que produce el petróleo y la zona que lo consume Japón China hasta todo un sistema de mercancías poderosísimo entonces aquí estaría el Bell aquí estaría el Road y ahí ha surgido en Malasia hace casi 5 años empezamos a trabajar en este proyecto con el gobierno de Malasia la posibilidad de desarrollar este concepto de la diagonal si veis la diagonal está inspirada no solamente en las conexiones aéreas entre los diferentes territorios sino también en el estudio de los espacios funcionales de las principales ciudades que hemos llamado super ciudades Penang Guadalupur y Singapur Iskandar y luego las ciudades medias que van a tener un protagonismo creciente y que cada vez van a ser más importantes aquí veis los diamantes territoriales que son estas estructuras policéntricas evidentemente con la aprobación y el acuerdo entre Singapur y Malasia de construir el primer tramo de alta velocidad entre Singapur y Guadalupur en el futuro este tramo hasta Penang ya enlazaría con Tailandia y con todo el esfuerzo que está haciendo China para conectar con su propio territorio entonces fijaros la reducción dramática en tiempo de las de las distancias pasando entre Kuala Lumpur y Singapur de seis horas y pico que hoy ya los trenes que han hecho muy malos a una hora y media aproximadamente pero es fundamental que estos esfuerzos de infraestructura se integren con los esfuerzos de entendimiento de los paisajes de los ecosistemas tanto rurales como de espacios naturales y procurar crear este tipo de estructuras y es precisamente en estos contextos en donde aparecen proyectos singulares que tienen sentido desde una óptica más amplia esto es Kuala Lumpur estas son las famosas torres Petrona que están en el centro de la ciudad y Kuala Lumpur pues es una ciudad cuya área metropolitana tiene unos siete millones de habitantes aproximadamente esto es esto es Kuala Lumpur y esto es un análisis del ecosistema de innovación de Kuala Lumpur ya se han identificado puntos que contribuyen a la innovación de ese territorio metropolitano y en función de los clusters productivos se han señalado con distinto color de manera que eso en su momento inspiró el gran proyecto asociado a Malasia 2020 que se planteó entre el gobierno de Malasia y la alcaldía de Kuala Lumpur que es el supercorredor multimedia aquí están las torres Petronas se creó un nuevo aeropuerto a 65 kilómetros de distancia que es el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur y este corredor se le llamó el supercorredor multimedia y era una zona franca para empresas multimedia en su momento se creó un tren de alta velocidad que está construido y funciona muy bien se creó también autopistas y redes de carreteras y un sistema ambiental muy potente y entre las torres Petronas y el aeropuerto se crearon dos ciudades la capital administrativa que se llama Putra Yaya y la capital tecnológica que se llama Cyber Yaya entonces Cyber Yaya y Putra Yaya son un esfuerzo que se hizo importante entre un punto y otro punto pero fijaros que como a través para evitar el crecimiento radial difuso de la ciudad y concentrar los esfuerzos durante un par de décadas al menos en un eje pues se creó este esquema del supercorredor multimedia y esta ciudad la ciudad tecnológica Cyber Yaya tiene la propia universidad multimedia allí y tiene un impacto importante en el desarrollo también en el caso de Singapur quizá con mucha mayor sofisticación y más reciente se han hecho avances muy importantes claro Singapur es esta isla esta zona esto es Malasia esto se llama Iskandar aquí está el aeropuerto de Singapur aquí hay unas islas al sur de Estonia es Indonesia se llama la isla de Batán entonces Singapur este es el último proyecto que se ha hecho en Singapur Marina Bay donde está este famoso edificio que son 2.500 habitaciones y aquí hay un gran palacio de congresos un museo de arte moderno etcétera es el proyecto de Marina Bay pero Singapur es una isla muy pequeña es una ciudad de estado son unos 45 kilómetros entre un extremo y otro y de arriba abajo aproximadamente 25 kilómetros son 750 kilómetros cuadrados aquí está el aeropuerto de Singapur aquí está la zona portuaria estas islas son todas artificiales aquí está la mayor petroquímica del mundo o sea todo el petróleo que viene del mundo árabe se transforma aquí y se vende a China y a Japón pero no quisieron poner las plantas petroquímicas dentro de la ciudad han intentado mantener en la última fase que tienen ya una mayor sensibilidad ambiental ciertos sistemas ambientales Singapur Singapur ya no quiere crecer más tiene 5 millones y medio de habitantes 4 millones son singapurenses y un millón y medio son lo que ellos llaman expatriados que son profesionales internacionales que trabajan en Singapur esta es la situación actual de Singapur pero fijaros la única ventaja competitiva que tenía Singapur al principio para crecer en los años 60 cuando se creó el país era que era una mano de obra muy barata y era una economía intensiva en mano de obra barata en los años 70 se empezó a trabajar mucho en temas de educación formación profesional y en una economía más intensiva en profesionales más capacitados en los años 80 descubrieron que la clave para el desarrollo iban a ser la propia financiación de los proyectos y crearon una zona franca para bancos atrañeron muchos bancos desarrollaron un sistema financiero que hoy es uno de los más importantes de Asia en los años 90 apostaron por la tecnología sobre todo en electrónica y se desarrollaron parques tecnológicos etc. En el año 2000 yo cuando llegué a Singapur era en el año 2000 aproximadamente la obsesión era una economía del conocimiento tenemos que atraer talento en el año 2000 hoy día el reto es una economía basada en la innovación y aquí veis la evolución del producto per cápita esta es la crisis asiática que duró casi 8 años y ahora sigue con un tiro la propia economía ¿qué se hizo en esta etapa en los años 2000? Bueno pues el gran experimento fue One North que es un parque tecnológico para la atracción de talento especialmente en temas de multimedia y biotecnología fue un proceso que tardamos casi 10 años con reuniones cada 3 meses de grupos internacionales con grupos locales para la parte de diseño el concurso lo ganó Taja Jadid y este fue digamos es una visión de estas 200 hectáreas de One North fijaros el tipo de urbanismo funcionalista de estos bloques que comentábamos que están orientados al sur o al norte adecuadamente pero sin embargo este urbanismo que se está planteando para la atracción de talento es un urbanismo que recupera gran parte de los valores tradicionales sobre todo de espacio público fijaros el gran parque central y este tipo de urbanismo totalmente distinto es un urbanismo paramétrico para poder visualizar el proyecto en su conjunto como una única pieza todas las arquitecturas tienen conexión física y morcológica de unas con otras y sobre todo mezcla de usos es decir aquí cada color de One North cada color representa un uso diferente o sea es un lugar para vivir trabajar divertirse y aprender a la escala del urbanismo y a la escala de la arquitectura es decir mezcla de usos dentro de la propia arquitectura especialmente para que personas con distinto carácter con distinta formación puedan trabajar juntos y así acelerar la innovación muchas veces la innovación no se produce en el avance de una única disciplina sino en la intersección de disciplinas diversas y esta inspiración esto es Vitoria el centro histórico de Vitoria y esto es y esto es bueno gran parte de la inspiración de utilizar el espacio público como espacio de intercambio de ideas surgía de ahí y también llevó a hacer planteamientos bastante sofisticados de soluciones bioclimáticas para el espacio público que en una zona ecuatorial como Singapur es muy cálida entonces durante el día es difícil estar en la calle si no tienes algún tipo de apoyo climático y por la noche es muy agradable por eso impulsamos un proyecto que se llamaba Singapur la noche donde se utilizara más intensivamente en vez de utilizar solo ocho horas para trabajar al día la ciudad o ocho horas para descansar utilizar más intensivamente especialmente por la noche ahí surgió la fórmula 1 nocturna el safari nocturno y toda una serie de actividades para utilizar la bondad climática de la noche y al mismo tiempo con una misma infraestructura poderla utilizar de manera más eficiente este era One North estas son ya imágenes finales ya está muy avanzada la terminación del proyecto Singapur lo que ha creado es una empresa que se llama Ascendas que sobre la base de esta experiencia está haciendo parques tecnológicos en Bangalore en China y en distintos lugares en el mundo entonces ¿qué es lo que está pasando ahora Singapur? ¿en qué momento está? en la parte alta ya después de esta etapa de énfasis en el impulso a la economía del conocimiento esto fue la conclusión de una tesis doctoral que se escribió en el MIT y que calculaba cuánto dinero iba a gastar el planeta en soluciones urbanas en los próximos 30 años pero no sabíamos lo que significaba 350 trillones de dólares pero eso es siete veces el producto bruto mundial de hoy siete veces eso es lo que va a gastar en 30 años el planeta en soluciones urbanas o en otras palabras el 22% de la economía mundial en unas décadas van a ser soluciones urbanas eso llevó a Singapur a un cambio de estrategia y plantear un clúster de soluciones urbanas en el país cuando digo soluciones urbanas me refiero inmobiliario energía agua soluciones de seguridad transporte tecnologías de la información en definitiva crear un clúster productivo que ha dado lugar a este concepto de smart nation que está ahora impulsando Singapur a nivel internacional tratando de integrar la capa física de la ciudad con la capa tecnológica una de las diferencias entre los programas smart cities tradicionales y el programa smart nation de Singapur es que ellos consideran la capa del diseño físico de la ciudad como una pieza absolutamente crítica y fundamental de las otras capas que solucionan los temas de movilidad o los temas de energía o los temas de inmobiliario la integración de las piezas es el elemento fundamental pero la clave es que Singapur como estrategia como país se está convirtiendo en un living lab en un laboratorio de experimentación de soluciones urbanas cada proyecto que se hace en Singapur pretenden atraer compañías personas ideas aplicarlas en Singapur siempre colaborando con instituciones locales aplicarlas tener prototipos hacerlo con la máxima excelencia posible y luego exportarlos al mundo de manera que el puerto de Singapur que es muy eficiente moviendo contenedores pues esta se ha creado una sociedad que es la sociedad del puerto de Singapur que gestiona 100 puertos en el mundo el aeropuerto de Changi que funciona muy bien en casi todas las encuestas aparece el más valorado del mundo pues se ha creado Changi Internacional que es una empresa que colabora en el diseño y en la construcción de aeropuertos en el mundo One North el modelo se replica a través de Ascendas pero lo mismo sucede con los programas de vivienda social los programas de regulación del tráfico urbano los programas con gestión charge y en definitiva toda la isla es un laboratorio de experimentación de soluciones urbanas esa es la razón por la cual creamos el premio Li Kuan Yu World Cities Prize que es el premio Nobel de las ciudades el premio más precioso del mundo en materia de ciudades y que lo que pretende es aprender de las mejores prácticas internacionales a través de este ejercicio de conceder el premio Li Kuan Yu cada dos años a una ciudad en concreto pero lo que está sucediendo hoy es que la escala de reflexión tradicional de Singapur ya no sirve para el futuro fijaros esto era Singapur en 1900 en 1950 antes de crearse como país Singapur se crea en el año 65 o sea en 1965 pero fijaros desde el 90 desde 1950 hasta el 90 fijaros lo que ha cambiado ha sido la construcción de Singapur fijaros sin embargo en los últimos 20 años desde el 90 a 2010 es increíble es decir está creciendo Iskandar que tiene ya un millón y medio de habitantes Iskandar creció Batam Batam era una isla que tenía 20.000 habitantes hace 20 años y ahora tiene un millón 300.000 habitantes Batam y Vintan Vintan que es el futuro Batam no se planificó se hizo mucho crecimiento el crecimiento de actividades económicas que no podía hacerse en Singapur porque la mano de obra era muy barata etcétera se hacía aquí fijaros que esto es Indonesia y en Indonesia la renta per cápita es 11 veces menor que en Singapur por eso estas islas Karimun Batam y Vintan tienen un potencial de transformación espectacular nosotros estamos ahora diseñando esta isla que es la isla de Vintan para el gobierno de Indonesia pero en ese en ese contexto ahí veis Malasia arriba Singapur e Indonesia entonces este es cómo quedó Vintan después de estos desarrollos muy fuertes que ahora están en crisis y cómo podría ser a nivel de estructuración el futuro de esta isla entonces para eso hemos hecho una planificación ecológica hemos analizado los componentes ambientales y hemos tratado de proponer áreas de desarrollo en zonas compatibles con estos componentes ambientales de manera que incluso el sistema viaño y las zonas de posibles desarrollos están en las áreas deterioradas por los procesos de extracción minera o de extracción de arena que han deteriorado gran parte de esos territorios esta es una visualización de a través de esta diagonal cómo se va a estructurar el territorio hay un gran anillo forestal que se plantea y unas zonas mucho más blandas de desarrollo turístico en las áreas que tienen más calidad en materia pues climática de las playas etcétera y las zonas más duras están justamente en este en este ámbito aquí por ejemplo en esta zona se plantea un puente que ya lo tenía previsto el gobierno de Indonesia con la isla de Batán y aquí surge una ciudad con un nuevo aeropuerto sería pues el nuevo aeropuerto y una ciudad que es una ciudad aeroportuaria y aquí curiosamente se va a plantear un parque aeronáutico es curioso pensar cómo es que en Europa pensar estos niveles de crecimiento es impensable claro si uno piensa solamente en Vintán y cuál va a ser el futuro de Vintán desde la óptica de Vintán es imposible plantear nada de esto pero sin embargo resulta que hay una generación de ingenieros en Indonesia Indonesia tiene 260 millones de habitantes de ingenieros aeronáuticos y ingenieros industriales buenísimos la mano de obra de estos ingenieros es totalmente distinta a la de Europa a la de América o a la de Singapur y creando esta pista que ya está construida son 4 kilómetros es posible que las grandes aeronaves que necesitan cada 5 años parar desmontarlo todo y volver a montarlo hace falta 50.000 horas de ingeniero para hacer esa operación bueno hasta ahora se está haciendo en Singapur pero en Singapur no es viable en Singapur se van a mantener solamente las operaciones de reparación de los motores pero el resto de las operaciones se pueden hacer acá bueno pues este grupo que está impulsando el parque aeroespacial ha llegado a un acuerdo con Corea Airlines con Garuda y con algunas otras compañías y va a empezar a hacer estas operaciones que dan lugar a una nueva ciudad conectada con Batán o incluso en esta zona de aquí que es la zona de la bahía esta carretera en vez de ser un puente va a ser una presa y se va a transformar toda esta superficie que son 20 kilómetros cuadrados de agua en agua dulce porque aquí están las principales cuencas que como veis se respetan en el diseño y aparece una serie de ecocomunidades una de ellas va a ser una zona franca para bancos Fintech City va a ser un paraíso fiscal va a ser un monte carlo gran parte del dinero de Indonesia se va a Singapur se va a Panamá se va a Monte Carlo el gobierno de Indonesia quiere crear una zona con ese tratamiento fiscal pero fijaros de qué manera y aquí mismo están pensando en otros lugares del mundo el tema de los desarrollos y eso permitiría que en la isla que ahora es fundamentalmente turística pudiera haber el sector financiero desarrollarse el sector de comunidades de conocimiento de jóvenes que puedan trabajar en Singapur que está a 40 minutos en barco temas de aeroespacial agroindustria soluciones urbanas logística esos son los clases productivos que se plantean para esa isla y por supuesto una potente infraestructura digital para poder conectar la isla que de otra manera estaría muy aislada pues esto es lo que está sucediendo en esta parte del mundo en esta diagonal dentro del esquema chino de inversiones de One Belt One Road pero fundamentalmente en el entorno de Singapur para terminar mi presentación me gustaría poner un ejemplo de que no es necesario países ricos o países con ciertos sistemas políticos económicos para poder hacer proyectos interesantes es el caso del proyecto del diamante caribe en Colombia es un proyecto que se planteó para trabajar en la etapa post conflicto después del acuerdo de paz ahí pues es necesario acelerar la generación de empleo y el desarrollo económico en Colombia para garantizar que se puedan integrar a los lugares de trabajo pues entre que estaba en la guerrilla o los desplazados de ese proceso entonces este ejercicio que ha durado casi tres años ya se ha terminado se hizo sobre ese territorio que hemos llamado el diamante el diamante caribe por tener una estructura policéntrica son como unas diez ciudades aproximadamente de estos tamaños y en realidad es un territorio que tiene una estructura pues está la costa y el río Magdalena esa es la estructura básica del territorio estas son las principales ciudades y sus áreas de influencia funcional y estas son las zonas de pobreza aquí son municipios donde el porcentaje de familias con necesidades básicas insatisfechas es más del 60% desde la Guajira hasta la zona de Turbo Apartadó esta zona de acá esta zona del área central del Magdalena estas son las zonas de pobreza sin embargo es más fácil luchar contra los problemas de inequidad en las ciudades que en el campo precisamente por la falta de control que tenía el estado de esas zonas en definitiva se partía de la costa del río Magdalena los motores de la economía pero como resulta que no había carreteras y no había ferrocarriles para conectarlos se recurrió a temas de tecnología digital este fue un ejercicio que se hizo con Microsoft para utilizar la tecnología cloud para conectar personas universidades empresas ciudades y poder integrar en mayor medida la economía que de otra manera hubiera tardado generaciones en crear la red de carreteras o la red de ferrocarriles pero un proyecto diamante es una gran alianza aquí veis por ejemplo el presidente Santos con los alcaldes del diamante o el presidente del banco de desarrollo del país o el ministro de las TIC en su momento el que era ministro de la vivienda es decir es una alianza para trabajar juntos en un territorio que no tiene gobierno entonces se han hecho foros en las diferentes ciudades para ver su visión sus prioridades y se ha hecho también una serie de programas de formación de gobernadores y de alcaldes para que se conozcan tenga mayor confianza y aunque pertenezcan a distintas sensibilidades políticas puedan realmente trabajar juntos y dentro del diamante ¿qué tipo de propuestas se plantearon? aquí veis las ciudades principales de Colombia y el Gran Caribe estos son los grandes las grandes autopistas del mar los grandes flujos del comercio marítimo internacional aquí está el diamante esto es Bogotá esto es Medellín y esto es Cali entonces hoy día un contenedor desde Bogotá a Cartagena cuesta tres veces más que de Cartagena a Shanghái por la dificultad topográfica y por la carencia de infraestructuras entonces fijaros lo importante que es que Colombia tenga ciudades en el mar Colombia tiene muy poca población en las zonas costeras con respecto a lo que sucede en otros lugares entonces en vez de tener un puerto como el puerto de Cartagena compitiendo en la etapa post Panamá dentro de este esquema lo que se plantea es tener una serie de puertos fluviales un gran eje logístico conectados con los puertos marítimos este es el proyecto que se llama Magdalena Plus que permite darle un sentido a cada uno de estos núcleos dentro de una estrategia global sin esta visión del diamante sería muy difícil por ejemplo este pueblecito de acá se llama Magangué pero claro la vocación de Magangué esto es Magangué es un pueblo que está en el río bueno pues este es un proyecto ciudad para Magangué donde tiene pues su infraestructura asociada a su papel como puerto fluvial dentro de este gran proyecto que es Magdalena Plus plataformas logísticas urbanas y de servicios para poder articular la parte central del país y es como los diferentes alcaldes pueden trabajar juntos dentro de una visión integrada que es el diamante otro ejemplo de propuestas del diamante fue la creación de una ciudad integrada entre Cartagena y Barranquilla que se llama la metrópoli del mar pues desde el punto de vista ecológico fijaros este es el río Magdalena y este es el canal del Vique y esto es como un territorio delta es como una isla entre Cartagena y Barranquilla que son como 100 kilómetros de distancia entonces se planteó un tren que conectase las dos ciudades para conectar los aeropuertos conectar los puertos conectar futuros desarrollos turísticos y en definitiva conectar incluso los distritos digitales cuando planteamos esta conexión para que Cartagena y Barranquilla no estuvieran siempre compitiendo como buenos vecinos compitiendo uno con otro querían tener el puerto más grande el aeropuerto más grande cada uno de ellos entonces veíamos en esa complementaridad un gran potencial entonces les planteamos que el tema de la escala era perfectamente abordable esto es Miami entre la parte alta de Miami y la parte sur de Miami a la misma escala entonces fijaros Miami de arriba es una ciudad que está en este contexto operando de manera que Cartagena Barranquilla y Santa Marta puede ser la metrópoli del mar y ser un referente para competir y para cooperar en un entorno donde viven casi 250 millones de personas es decir que a veces estas filosofías estas escalas de reflexión en vez de pensar solo en las conexiones con las ciudades del interior del país se está pensando en la conexión del país con otros espacios económicos tanto del Pacífico como del Atlántico a través de la conexión con el canal con el canal de Panamá y luego a nivel de cada una de las ciudades se trata de identificar una serie de proyectos muy estratégicos proyectos que tienen ventaja competitiva para desarrollarse en ese territorio esto es Cartagena este es el sistema ambiental de Cartagena y esta es la estructura como se ha desarrollado la ciudad son el área metropolitana es un millón doscientos aproximadamente pero fijaros tiene una estructura radial la propia ciudad este es el centro histórico la estructura es radioconcéntrica conforme crece el área metropolitana se congestiona más el centro lo que habíamos planteado es una estructura lineal o sea poder crecer de manera lineal no en primera línea del mar que por tema de cambio climático es muy frágil pero tener una estructura diferente y fijaros solamente un pequeño movimiento conceptual da lugar a una visión integral de un área metropolitana la posibilidad de que el puerto de Cartagena pueda venir aquí haciendo un puerto de aguas profundas aquí se dragó hasta 22 metros de profundidad de esta zona y esto es el canal del Dique o sea es un puerto híbrido es un puerto fluvial es un puerto marítimo y aquí estaría la plataforma logística más grande de Colombia y luego está la Ciénaga de la Virgen daría lugar a un desarrollo residencial no difuso sino compacto en relación con las infraestructuras de tren de carretera etcétera es decir poder plantear visiones de futuro es importante que llevan incluso a que ciertos programas de renovación urbana como este programa de la bahía digital de Cartagena que permite utilizar el agua para el transporte colectivo y poder identificar áreas del puerto que se puede trasladar el puerto de Cartagena llegó a un acuerdo con el puerto de Singapur para poder invertir juntos en esa ampliación o con las industrias obsoletas que se pudieran realmente requalificar como distintos digitales o incluso esta isla que es una isla militar una gran academia militar y poder crear un espacio de excelencia que hemos llamado la bahía digital dentro del diamante y dentro de lo que es Cartagena o por ejemplo Barranquilla sin embargo se va a especializar en un aeropuerto logístico entonces en el caso de Barranquilla este es el puerto este sería la ciudad aeroportuaria y aquí un gran arco logístico y este sería un programa de renovación urbana junto al río es decir poder visualizar realidades complejas como un área metropolitana de dos millones de habitantes de manera muy sencilla para que los ciudadanos normales la puedan la puedan interpretar y basado en los componentes de excelencia y en las singularidades en los proyectos diamante nosotros no intentamos resolver la planificación de esos territorios que corresponde a los diferentes municipios sino identificar proyectos críticos de carácter estratégico que tienen ventaja competitiva desde una perspectiva internacional para desarrollarse ahí por ejemplo este proyecto de la ciudad aeroportuaria pues está ahora siendo analizado por la corporación américa de argentina pues para poder lo desarrollar o la operación puerto se está trabajando con rotterdam para poderlo hacer es decir este tipo de reflexiones son muy importantes y nunca esas oportunidades surgen desde la escala puramente local esto es lo que os quería comentar en relación con la escala de los diamantes y finalmente las metodologías que hemos venido utilizando en estos proyectos son en primer lugar estos proyectos necesitan una gobernanza adecuada y cuando los diamantes no tienen gobierno hay que inventarse de manera creativa una manera de impulsar estos territorios si se corresponden con una región administrativa o con una ciudad determinada es mucho más sencillo porque el liderazgo político puede ser una fuente importante de impulso pero si no habría que buscar temas de liderazgo y de gobernanza adecuadas otro elemento es la estructura social y los clústeres productivos que realmente se podrían desarrollar dentro de ese territorio por supuesto el análisis detallado de los sistemas ambientales y también los temas de diseño físico del territorio lo que nosotros llamamos territorios inteligentes son estos territorios que tienen visión que tienen liderazgo que son capaces de descubrir su identidad sus componentes de excelencia que son muy sensibles al medio ambiente y que hacen un diseño realmente adecuado ahí la clave es que hoy día con la tecnología digital esta capa física del territorio puede tener una componente nueva hoy día digamos que estas mega tendencias de computación en la nube dispositivos móviles redes sociales y la inteligencia artificial aplicada al big data puede realmente darnos un horizonte sin precedentes en la integración entre las metodologías físicas del territorio y las oportunidades que la inteligencia artificial nos aporta para poder trabajar y poder conectar nuestros proyectos con esta red de conexiones globales estas son las redes de internet a nivel mundial y poder en definitiva buscar una conexión entre el mundo físico y el mundo digital o sea una conexión entre territorio y tecnología pues gran parte de las ideas que yo he puesto aquí y de esta filosofía está recogida en este libro que escribimos con Juan Luis de las Rivas y que se llama pues super ciudades la inteligencia del territorio pero insisto super ciudades no son megaciudades o ciudades grandes sino aquellas ciudades que tienen visión y que son capaces de integrar la inteligencia humana con la inteligencia artificial al servicio pues de unos de unos territorios y de unos espacios más humanos y más y más atractivos muchas gracias muchas gracias y más Gracias por ver el video.